Cazarte Soy un hombre igual que los demás A mí me gustan casi todas mujeres Pero hace tiempo que me encontré Una mujer que me quiere más que todo Ya tengo una mujer que me quiere Oye mamá te quiero mucho Pero no te puedo casar mamita Ya tengo una mujer que me quiere Si quiere gozar soy hombre tuyo Pero no te puedo casar mamita Ya tengo una mujer que me quiere No vas a creer que soy mentiroso Solamente no puedo, lo siento Ya tengo una mujer que me quiere ¡Qué va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí, nada más! ¡Qué va! Ya tengo una mujer que me quiere Oye mamita te quiero mucho Pero no te puedo casar, ¿me entiendes? Ya tengo una mujer que me quiere Si quiere gozar soy hombre tuyo Pero no te puedo casar mamita Ya tengo una mujer que me quiere